Jota Jota Reconocer que este amor no es igual Ni la sombra, ni la sombra Ya no te llamo ni me la tuya Ya no me buscas ni te busco yo Ay, me duele tener que aceptar Que en esta relación se me acabó el amor Me duele tener que decirme lo que voy a decir Que en mi obligación Porque es que no me voy Y yo creo que tú Y es mi deber, y es tu deber Reconocer que este amor no es igual Perfecto porque Y aquel gran amor Y así fue que el sol Poquito a poquito se nos apagó Y no quiero dejarte Pero es lo mejor Que en este lugar no me voy Porque es que no, no doy más Y yo creo que tú Estás igual Y es mi deber, y es tu deber Reconocer que lo pudimos ser Ay, perfecto porque ¡Viva la mujer! Oye, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas, neve? ¿Dónde estabas, gatú, el agua? ¿Dónde están las mujeres bonitas? ¡Viva la mujer! Yo quiero Que hacemos las manos Todos los que creemos en Dios, por favor Vamos a darle las gracias Y la gloria a Dios Por tenernos aquí presentes Con vida Con salud Con alegría Porque es bonito Que podamos tener salud hoy Y podamos disfrutar Las manos arriba Todos los que creemos en Dios Padre, creador del cielo y la tierra Se llama el Paz a la bendición Y vamos a entregarle a la bendición Arenal Paz y amor ¡Viene! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque es que no, no doy más No puedo más Y yo creo que tú Tú estás igual Y es mi deber Y es tu deber Reconocer Que no pudimos ser Perfecto Porque La magia murió Y aquel gran amor Que había se acabó Y así fue que el sol Poquito a poquito Se nos apagó Y no quiero dejarte Pero es lo mejor Por el día de los dos Hoy me marchó Mi amor Porque es que no, no doy más No puedo más Y yo creo que tú Tú estás igual Y es mi deber Y es tu deber Reconocer Que no pudimos ser Ahí perfecto Porque La magia murió ¡Viva! ¡Viva!